Se complicó la vida y perdió el balón. Puede seguir avanzando. Zlatan Ibrahimovic. ¡Madre mía! ¡Ay, mi madre, qué disparo que se acaba de sacar! Tremendo, pero era casi imposible meterla desde ahí. Firmino. Goretzka. Kovasi. Corta el pase y puede haber contraataque. Envía hacia adelante para despejar. Goretzka. Kovasi. El pase no le sale como esperaba. Atención, Ibrahimovic se acerca a la portería. Falla por completo en el pase. Kovasi. Lewandowski. Está intentando provocar el fallo del rival. Y tira. Le ha pegado demasiado desviado. ¿Cuánto para que se cumplan los 90, Antonio? Un cuarto de hora aproximadamente es lo que falta y lo que añada el árbitro para que termine el partido. Un último esfuerzo para los dos equipos. Y veremos si buscan el gol. Gracias, Antoñito. Parece que la calma vuelve. El centro sale de la zona de peligro. Falla el pase y lo recupera el rival. Lewandowski avanza hacia la portería. William. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Ese centro va al área. Ese cabezazo llevaba muy mala intención Paco. Pero el portero la ha cazado. Buen testarazo. Pero el portero ha estado felino. Fabinho. Anderson. El balón queda suelto. Ederson. Bran. Paco, este equipo está hilvalando una buena serie de pases. Sí, señor. Y se les ve muy seguros. Puede ser una buena oportunidad. Goretzka. Le pega puerta. El cuero sale por la línea de fondo. Córner. Córner. Córner bien sacado. El córner era peligroso, pero lo ha parado muy bien. La está peleando. Yo soy de los que piensan que siempre es mejor tener el balón en tu posesión. Robertson. Ha estado listo abriendo a la banda. Oye, espero no equivocarme, pero ¿cuánto queda Ruiz? Un minutito para cumplirse los 90. Tiempo para un par de acciones y poquito. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Antoñito, dime cuánto queda. Se van a añadir dos minutos, efectivamente. Manolo, no sé si ha contado muy bien, la verdad. Eso es entonces lo que sabemos por ahora. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Es una buena oportunidad para centrar. ¡Qué mal pase Dios! Pues ya podemos irnos, Paquito. El árbitro acaba de lanzar. ¡Gracias! 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 Ya está a punto de comenzar el partido de hoy Les habla Dama ahí en la cabina Me acompaña González Hola a todos, aquí estamos con todo listo para hablar de fútbol Y pasar un buen rato En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión Y vemos que finalmente han optado por jugar con un 4-4-2 Paco No han venido a innovar desde luego en el día de hoy Nada, es una táctica Manolo muy utilizada desde hace décadas por los entrenadores de todo el fútbol mundial En las imágenes pueden ver a los jugadores visitantes que saltarán de inicio al césped Pues mira Paco, aquí tienen la sorpresita porque ellos también han decidido salir al campo Con un 4-4 Y eso va a puerta Ojito que esa acción tiene buena pinta Dios mío que centro para Ibrahimovic Alderweire no se complica La lana Veo todo a favor para que se monte el contraataque Qué pena, faltó velocidad para aprovechar la contra Tiene tiempo y espacio para centrar Falla el fácil, lo recupera el rival Entra con decisión y le quita el esférico Aunque no lo controla Ibrahimovic El balón cambia de dueño Bayley Eriksen Hastenberg Tira Eriksen Sin peligro, está claro que no ha pegado bien al balón Buen intento Al palo Ojo con el rechace Y ahora Alves Fabinho Lozano Qué gran ocasión para deshacer el empate Iba bien dirigido el balón pero al final dio en el palo La lana Kasper Schmeichel Eriksen Y le pega Ibrahimovic El árbitro señala que hay saque de esquina Magnífico saque Ibrahimovic Ay Paco que me da algo Ay Paco que me da algo Lo que acaba de fallar el colega Tan cerca Y tan lejos Ha intentado colocarla pero creo que con la cercanía se ha precipitado Maguire Está con ganas de dar guerra Eriksen Ojito que le corta en el pase Y puede en contra golpear Preciso William en el pase Alderweire No se complica Hastenberg William Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Corta el pase y puede haber contraataque Ha visto claro que lo mejor era despejar Hoy está creando peligro Bailey Tira Eriksen Alderweire No se complica Se disponen a sacar desde la banda Abre el balón a banda Uy ha perdido la posición Soberbia al cruce La lana Maguire Ha visto bien a su compañero Zlatan Ibrahimovic Le pega Ibrahimovic Soberbio Acaba de sacar a su equipo de una situación de auténtico peligro William Se adelantó y cortó el pase a una zona peligrosa Pasa por la banda para ganar metros Balón al área Ningún compañero sale al remate Y el centro acaba en nada Han pitado córner Balón en juego que saca al área Se le marchó fuera Parecía que lo tenía hecho Buen tiro colocado Pero se ha empachado un poco apuntando Bailey Un toque de habilidad Supera su marca Dispara ahí Gol, 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 gol Mira cómo enloquece el público Es un señor gol Inaugura el marcador con este 1-0 Lozano William Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo Sigue, sigue, sigue Que no hay nadie Atención que el pase es robado La lana Bailey Eriksen Lozano Que bien filtró con intención Y estaban fuera de juego Sí, sí Gran acierto del asistente En una jugada complicada Que llevaba muchísimo peligro Gracias Antonio Ya me contarán las novedades Si es que las hay Bailey Que bien buscó el hueco El portero lo está abordando González Sí Manolo Sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción Pone el balón dentro del área Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico Ya rueda la pelota y la segunda parte es una realidad Pía libre por ese costado Bailey Pase interceptado en el centro del campo Maguire Eriksen Hoy están bordando los pases Dispone de un momento para pensar la jugada Se la quita de encima Dani Alves Qué gran visión de juego Ibrahimovic Uy madre mía Por una uña No sé si de Tigre o de Gorrión Vamos a ver Este linier Es un lince Y no se le escapa Ni una Lo que no se pastura Lo sabe nadie Gracias Antonio Y como viene haciendo durante todo el partido Vuelve a demostrar Una enorme precisión en el pase Y saca a relucir los puños Paco me ha encantado La primera parte de este tío Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo Ir por delante en el partido Así que buena primera parte la suya Ahí vemos el despeje del portero Alves corta con seguridad Zlatan y Breymovi Quiere llevarse el esférico Desde ahí le pueden hacer Un auténtico roto Jürgen Klopp preparado ya para hacer Una nueva sustitución Antonio Se marcha ya el jugador Tremendo Bola la madera Si quieres atacar Antes tienes que recuperarla Manolo Donde no llega el portero está la madera Tendrán que seguir buscando el empate Le pega y Breymovi Y el portero la envía a zona de nadie El esférico sale por la línea lateral Y se la saque de banda Fabiño Anderson ¡Qué buena ocasión! ¡Dispala ahí! Alderweire ¡No se complica! Denme Eriksen Eriksen Fabiño Fabiño Excelente Pasa el espacio Tonto Para nada Saque de banda Marcos Alonso Fabiño Intentó algo demasiado complicado Pierde la posición Pierde la posición Que bien buscó el hueco Buena pelota el hueco Acaba con el peligro despejando bien Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Puede crear peligro con esa acción Ha calculado mal la potencia Así que tendremos saque de banda El balón ha salido y tendrán que sacar de banda ¡Cuadrado! ¡Gol! Gol, 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 gol ¡Ah! Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco ¡Hombre! La remontada es difícil Pero cosas más extrañas se han visto La bola vuelve a rodar Y la ventaja ya es importante Dos goles a cero ¡Le pega Ibrahimovic! ¡El balón se va al corner! Quien la sigue la consigue Y si el público te anima Sí, ni te cuento El cancerbero mete los puños ¡Le pega fuerte! Vuelven a salir por la línea de fondo A Brad corner Un corner de manual El centro sale de la zona de peligro Saque de banda tras ese despeje de cabeza Lozano Flata libre Ibrahimovic Demmer Marcos Alonso No se confundan cuánto queda Ruiz Un cuarto de hora aproximadamente Es lo que falta Y lo que añada el árbitro Para que termine el partido Un último esfuerzo para los dos Hay ganas de remontada Gol, 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 gol Gol, 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 gol de Ibrahimovic Posesión larga, sin problema, jugando en medio campo Atención, Ibrahimovic se acerca a la portería Le pega Ibrahimovic Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque Puede seguir avanzando Siguen avanzando con la vista y apuesta en la portería Golpea la pelota Aportunidad de ampliar su ventaja en este córner amigos Vaya gil y córner Ahí vemos la excelente intervención del guardameta Se nota la tensión en el estadio, la gente empieza a ponerse nerviosa Bueno Manolo, ya queda poquito tiempo y van un bolito por detrás Es normal que la gente esté inquieta Han presionado bien y recuperan la pelota desde la banda Vamos con un cambio táctico, deben tener algo en mente Ruiz Vamos a ver, cualquier novedad que introduzca ahora el míster Debería ir encaminada a aferrarse o a ampliar la ventaja Ibrahimovic Gol, 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 gol Ya está el cambio preparado Gol, 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 gol gol, gol, gol gol, gol gol, gol gol, gol gol, gol 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 Bueno, pues el futbolista abandona ya el terreno de juego para dar el relevo a su compañero, que va a intentar aprovechar los minutos sobre el centro. Muchas gracias Antonio por informarnos. Cuarto gol del partido, dos para cada equipo, empate a dos. Ricardo Pereira. Estaban con el agua al cuello y la tiran fuera. A ver Ruiz, mira tu reloj y dime cuánto queda. Nos quedan todavía cinco minutos por delante, suficiente para disfrutar de más ocasiones y quizás de algún gol. Gracias Antonio, ya me contarán las novedades. Si es que las hay, el pase no le sale como... ¡Qué bien buscó el hueco! Se la ha jugado con ese barruido. Y como no, hay pitos contra el árbitro por no haber visto penalti ahí. Eriksen. Excelente visión de juego. Ha encontrado un hueco a la espalda de la zaga. Este córner puede romper el empate y decidir el encuentro. Pon el balón dentro del área. No ha entrado. El defensa ha estado enorme y ha conseguido anticiparse. Y tan enorme. Un monumento es lo que tienen que hacerle a este hombre. Un monumento. Eriksen. Quiere quitar el cuero. Tras los 90 minutos, todos siguen empate. Nos vamos a la prórroga, Paco. Algunos futbolistas no pueden ya ni con las botas. Y yo no puedo ni con el micrófono. Pero tenemos una prórroga por delante. La emoción la tenemos asegurada, Paco. El defensa no puede con él. Acaba con el peligro momentáneamente, mandando la pelota muy lejos. Denme. Corre hacia la meta rival como una exhalación. Esa jugada lleva peligro. Firmino a la espalda de la zaga. Menudo balón ha colado entre toda la defensa. Acaba con el peligro despejando bien. Firmino. Balón al área. A ver a quién le llega. Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. Tiene toda la banda a su disposición. Se cuela entre la zaga rival. Para dónde el portero. El balón ha salido. Saque de puerta. Muy bien en defensa. Sale a por la pelota. Denme. Dani Alves con el cuero. La afición ruge con esta recuperación de balón. Quieren un gol sea como sea. Ese centro va al área. El centro sale de la zona de peligro. Envía hacia adelante para despejar. Está combinando bien. Ojo con ese tiro. El expreso de Gales Bale. Y ahora mismo vamos a conocer el tiempo de descuento, Antonio. Al final vamos a tener dos minutos más. Este es un brazo. Es un brazo. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Se anticipa para cortar. Se acabó la primera parte de la... Empieza la segunda mitad de la prórroga. No creo que ninguno de los dos equipos quieran ir a los penaltis. El colegiado deja seguir. Un centro desde ahí puede ser muy peligroso. Firmino. Wain. Corta. Eriksen. El centrocampista corta el ataque del rival. Eriksen. Está buscando los apoyos. Las espadas siguen por todo lo alto. Pero aún queda tiempo para que esto cambie. Alderweire. No se complica. Yo soy de los que piensan que siempre es mejor tener el balón en tu posesión. El defensa está muy seguro y consigue despejar el peligro de nuevo. La pelota la esquina y se lanzará al córner. El partido puede terminar cayendo para un lado o para otro. Pero si es por esto el aficionado será su equipo el que se lleve el gato al agua. No hay duda, Manolo, de que lo está. Estabas en fuera de juego, colega. No pueden seguir avanzando y ahora les toca defender. Qué bien presionaron. Obligan a tirar la pelota fuera por el costado. El colegiado lo ha visto perfectamente. El último en tocar ha sido el defensor. Y señala al córner. Saca el córner y balón al área. Despeja del centro para curarse en salud. Anderson. Puede batir al meta. Gol, 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 gol. Vaya definición. Un gol magnífico. Un disparo envenenado que ha entrado por toda la escuadra. El portero no podía llegar pese a su estirada. Un gol en el último suspiro que les va a dar la victoria. Seguro han conseguido marcar cuando el partido parecía abocado irremisiblemente a la tanda de penaltis. Tres goles para un equipo y dos para otro. Sacan de centro con 3-2. A ver, mira tu reloj, Antonio. ¿Cuánto queda? Chumini. Deberían en Inglaterra dos minutos. Perfecto. Dicho queda, Antonio. Gracias. El balón cambia de dueño. Estaban jugando bien, pero al final ha perdido. Hasta aquí hemos llegado. Chao. Gracias por ver el video.